El cuerpo estaba flotando en el río Daule a la altura del puente que conecta a San Borondón con la ciudadela Sauces en Guayaquil. La mañana de este lunes, los militares de la infantería de Marina dieron la voz de alerta y llevaron el cadáver a tierra. ¿Ya fue identificado? No, aún ha sido identificado el ciudadano. ¿Alguna persona ha ido a reclamar algún cuerpo hasta este momento? No, nadie ha reclamado todavía una persona desaparecida con las características del ciudadano encontrado. La víctima vestía un pantalón de tela rojo con medias plomas sin zapatos, no tenía camisa ni ningún documento. Agentes de criminalística confirmaron que el cuerpo tenía varios impactos de bala en el tórax. ¿Se podría establecer cuántos días habría estado en el agua? Que pudiese haber estado más de 24 horas. Hasta el cierre de este reportaje, el cadáver continuaba en la morgue de Guayaquil a la espera de ser identificado.